Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y un trepar de copas y una nota loca Ella me dijo rank y que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre y algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Deja que la maldad no termine Y que el deseo haga que conmigo termine Si tú te sientes sola, nunca no te va a lograr Tápate conmigo y olvídate las horas, mamá Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Harón y Soria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar El pelo te soltaré Harón y Soria con tu cuerpo En tu mente plasmaré Yo me la acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y un trepar de copas y una nota loca Ella me dijo rank y que nada pasaba Ya están haciendo efecto en la copa El calor, la presión, la tensión Esa ropa, la curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo nos veremos al más allá Y en cuestión de segundos Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu destino Y hoy voy a hacerte olvidar